Sí, es negativa, mamá, y tú diciendo que es positiva en las entrevistas. Yo de Norano dije que era positiva. Sí, sí dijiste que era positiva y que siempre le ayudaba. Pero divertida, divertida sí es. Sí dijiste que le ayudaba. Ok. Voy, voy. Desde que tengo memoria he querido bailar. Si escapas conmigo hoy, serás la mejor bailarina y yo seré el más grande inventor del mundo. Yo estoy segura que va a ser un éxito porque es una película muy bella. Es una película que además te diviertes, no está hecha solo para niñas. La gente pensaría que Isaac, el decir bailarina, es una película para niñas, es una película para toda la familia. Los niñitos, los varones también se pueden divertir muchísimo. Identificar incluso con algunos personajes de ahí. Y es una película que te invita a creer en ti. Soy bailarina, sí, sí, y estudio en la ópera. Están aquí por su talento y su voz. Excepto tú. Pues la verdad, yo nunca pensé verme en una película con mi voz en ella. Pero ahora que puedo verlo, yo creo que fue uno de esos sueños que no pensé alguna vez, pero siempre estuvo ahí como queriendo salir en mi bucket list. Y ahora que ya pude cumplir este sueño, me siento muy feliz de ser de esas personas que va a ser reconocida por que Feliz sí tiene mi voz y que van a reconocerla también por mi voz. Entonces yo me siento muy feliz. Y siento que cuando tú juegas a ser otra persona, es de por sí, bueno, para mí es maravilloso, ¿no? Es la parte que tengo ahí, que vive en mí de la actuación y de la actriz. Entonces cuando juegas a ser otro personaje, una persona distinta a la que eres, es maravilloso, es apasionante. Y en este caso jugar a ser estos personajes sabiendo que le vas a dar algo a ese público, que le vas a llegar a lo mejor a esa persona que en ese momento está dudando si se lanza a cumplir o no su sueño o si se lanza, o si quiere seguir creyendo en que puede o no realizar algo determinado, me parece maravilloso. Muy pronto, baila con el corazón. Nunca debes renunciar a tus sueños. El día 30, ¿cómo le van a contar a sus amigos que vayan a ver esta película? Porque además salen sus voces. Sí, invítalos. Ay, mía. Pues de que vayan a ver Bailarina este 30 de diciembre. ¿Así les vas a decir? ¿Así tú crees que se mueran de ganas? Y que está muy padre y que la disfruten. Pues yo les diría, está muy padre esta peli. Vayan a verla, no porque está mi voz ahí, sino porque yo creo que es una peli muy linda. Entonces yo creo que les va a gustar. No se la pierdan a partir del 30 de diciembre en todas las salas. Bailarina para toda la familia. De verdad les garantizo que la van a disfrutar muchísimo. Sí, está súper bonita. No se la pierdan. Bailarina. ¿Danza o Kung Fu? Uy, eres tan divertido.